muy buena gente y bienvenidos a arc survival of all gente estamos acá en un nuevo capítulo estamos acá y vamos a continuar básicamente donde nos quedamos que es que fuimos a juntar los artefactos gente para que para hacer el dominatio en rex y si el título si va todo bien en el título pondré que vamos a hacer dominatio en rex así que esperemos que está todo bien si en el título no está el dominatio en rex gente es porque algo cagué algo cagué como pueden ver tengo la ropa de la federación las skins gente porque ya me estaban dando los skin estuvimos haciendo las crónicas las crónicas algo así ya vamos a seguir siendo la gente seguro seguro pero hoy vamos a hacer el dominatio en reciente pero primero hay que hacer una incubadora hay que poner una algo para incubar no así que vamos a hacer unos pisitos afuera vamos a hacer una especie de cuarto para incubación gente como pueden ver gente el hatchery que es para incubar los huevos te pide 20 huevitos de dinos y no tengo ninguno así que básicamente no lo vamos a no lo vamos a cosechar con este pero pero bueno vamos a sacar vamos a sacar la cosa este aire acondicionado gente vamos a hacer vamos a hacer unos 5 si me alcanza si me alcanza me alcanza gente 11 5 también vamos a hacer fundación fundación no tengo fundación yo tengo fundación gente tengo fundación a ver tengo igual ok no tengo no tengo más cosas pero bueno ok vamos a hacerlo acá más o menos a la incubación a esta altura más o menos bueno está muy alto pero no pasa nada de 3 de ancho más o menos y perfecto bien 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 gente tenemos acá nuestro cuartito encerrado gente que vamos a poner nuestros aire acondicionados acá que si no me equivoco se puede colocar a se puede colocar en las ventanas que cagada ok gente ya tengo acá las ventanitas vamos a poner acá ahí vamos perfecto es perfecto y acá vamos a poner una buena estructura para componer luz no básicamente creo que yo tenía con una donde tenía la cosa con gente acá esto esto ven esto esto y uno de estos supongo lo más suficiente no creo que es más que suficiente ok tenemos nuestro cuarto de incubación pero esto está tratando de ir para adentro tratando de ir para afuera para dentro para dentro gente está tapado fuera está tapado fuera mejor mejor bueno y ahora cómo se hace la el huevo dominación dominación ahí está estamos a sacar me piden los que me piden son arte a estos son artefactos de no mejora 50 elementos me pide gente hagamos gente 2 de elementos vamos a cultivar acá cerca de la entrada obviamente acá 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 vamos a cultivarlo y mientras mientras cultivamos los dos elementos en lo que vamos a hacer gente vamos a buscar a un megaloceros bastante bien la la cosa la la va a estar bien la caquita igual no pero vamos a buscar megaloceros para que nos den para que podamos juntar touch a cantidades industrias de gente que voy a necesitar para hacer las cosas de arriba no que tenemos igual tenemos acá nuestros acá queridos amigos estos pero ya les recogí yo lo que tenía y nunca me hicieron más nunca me hicieron más no sé si yo tengo que poner la caquita adentro capaz que sea eso se acuerdan sólo la última vez le pusimos la caquita adentro del bicho y ahí lo hicieron recién acá tenemos uno 116 acá otro 116 y uno 112 vamos a buscar este 116 que está más cercano parece a ver si lo puedo traer con mi argentavis ok hay soltado si el centro cayó adentro no no lo vi si yo estoy cayó en la canción de la gente perfecto perfecto al megaloceros que más le gustará fruta que fruta tengo 14 zanahoria vamos a llevar un poquito zanahoria pero vamos a darle zanahoria para ver qué es lo que sale ok está súper oscuro está súper oscuro a ver si puedo poner se puede poner la mira esta de luz al a la no se le puede poner la ballesta pensé que se le ponía la ballesta era chetado vamos duérmete ah se durmió de un solo flechazo qué carajo estaba por ver justo cuando le faltaba y se durmió oh qué guapo no un solo flechazo a ver esto ya está medio rápido a ver ahora sí ahora sí se termina rápido oh oh uno más bueno uno más amigo también también un quilombo y a este no sé cómo la vamos a poner gente hay que poner el nombre vamos a después la vamos a poner el nombre vámonos a casa vamos a fabricar la montura mira como se lo ve de guapo ahí ok saqué todas las luces de acá porque voy a poner luz acá adentro y acá afuera no acá afuera también voy a poner luz ya que estoy porque como tengo la el coso ve que puse ahí luz tengo ahí adentro hace bien ahí adentro igual a ver se ve bastante bien igual voy a poner luz ver cómo se pone la pared negra esta no 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 vamos a poner luz ahí tenemos luz afuera también ahí ya está eh con esa luz de afuera quedó bien acá adentro eh perfecto perfecto ven la lucecita afuera acá no sé si llegará igual eh vamos a ponerlo igual por las dudas capaz que llega oh sí sí llega sí llega qué guapo no ahí tenemos luz gente ya eh acá no creo que llegue la niña palo no conectado dice me estás jodiendo un poquito de luz gente uff la casa del bueno uff bajón de fps pero mal eh ya está cosechando gente mire mire uff uff fácil fácil esto eh tengo que esperar solamente uff porque es bajón de fps ese acá tengo 18 en total 18 necesito 20 y 50 20 y 50 va a tardar eh va a tardar esto eh ok vamos a probar mientras el megaloceros que tal lo hace quiero quiero conseguir un poco de tacho eh un poquito no bastante tacho este hay que sacar a tacho a morir no si 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 mira que guapo mira que guapo que este necesito más daño eh necesito mucho más daño eh sale saca como entre 300 y 400 por por árbol la vello yo saco más mira te voy a comentar el daño 270 no 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 es muy poco lo que saca eh prefiero sacarlo yo a mano ese antiguo eh prefiero sacarlo yo a mano eh mira y no aumenta no aumenta la cantidad que te dan aunque le ponga más daño no 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 el megaloceros fail gente eh el megaloceros fail prefiero sacarlo yo con mi pico gente eh prefiero sacarlo yo con el pico que saco más me parece y le estoy aumentando el daño eh no se si hay que inventar otra cosa capaz es otra cosa la hay que inventar eh no se eh me has defraudado megaloceros me has defraudado a ver que más necesitaba para el dominatio gente o sea o sea mire pongo así me falta 22 elementos nomás eh o sea que como ya sabes ya tengo el el diente de tiranosaurio alfa y garra de raptor alfa lo tengo así que acabe eh raptor alfa y diente si la gente lo tenía lo tenía bueno vamos a esperar que salgan más elementos y veamos que sale ok gente tengo ya los elementos eh a ver uff se ve todo la guiado macho no se porque pero bueno tengo todo el elemento ya eh hagamos se ve bien tengo todo tengo todo el elemento gente ya eh eh justo 51 mira eh vamos a ver eh dominatio mire mire gente tengo mi dominatio en rex gente vamos a ponerlo a cultivar a incubar a ver a ver no se como se ve el color de este dominatio en rex de island loco no me acuerdo como era eh no 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 que casi que lo como eh que casi que lo como gente tirar a ver a ver incubando fue a ter de una hora gente que carajo que carajo pintaria me ya en otras claro y lejos en el slaves todo Podemos ir a las cuevas, gente A todas las cuevas Básicamente, porque así después vamos a Por los jefes, que es lo que quiero hacer Básicamente, ¿no? Ir por los jefes Pero bueno, gente, lo vamos a dejar por acá Espero que les gustó, si les gustó, denle un buen me gusta Si no están suscritos, suscríbanse, cualquier cosa me dejarán en los comentarios En la descripción dejo mi canal de Twitch, gente Por si me quieren apoyar Y nos vemos en el próximo capítulo, gente Seguro que hoy en la tarde también subiré otro capítulo más Pero no sé de qué todavía Vamos a ver qué sale Gente, hasta luego, gente, gracias por ver Chau